... Bienvenidos al programa número 2 de Expedientes. En esta ocasión vamos a hablar del caso Lucía Maidana. ¿Quién era Lucía Maidana? Una estudiante universitaria capiobí que fue asesinada en este lugar. En este inquilinato que se encuentra aquí, a mi izquierda, en el 3495 de la calle Estado de Israel, en pleno barrio Villa Urquiza. Un lugar habitado, con mucho movimiento. Lucía fue asesinada la noche del 6 de abril de 2013. Cerca de las 21.45, los vecinos del barrio notaron que desde uno de los departamentos, el número 2 puntualmente, salía una columna de humo. Después se enteraron de que no había sido un incendio normal, sino que había sido un incendio intencional, un incendio provocado por la persona, la o las personas, mejor dicho, que asesinaron a Lucía. Lucía fue golpeada brutalmente y luego, para borrar las evidencias, el autor incendió el departamento. No logró su cometido por la intervención justamente de los vecinos. Cuando se aplacó el fuego, se descubrió el brutal crimen que al día de la fecha sigue impune. En esta emisión vamos a escuchar tanto a la abogada de la familia Maidana, que ha luchado mucho para que el caso no quede impune, y al defensor del único imputado que tiene la causa, que es un estudiante, ex estudiante universitario, Nicolás Sotelo, que está con falta de mérito en esa causa, pero que sigue ligado al expediente. La defensa nos va a explicar en qué situación se encuentra. Esto es expedientes. Hoy vamos a tratar el caso Lucía Maidana. Nosotros, digamos, nos constituimos como querellantes casi cuando se habilitó, digamos, en nuestro código de procedimiento, la figura del querellante. Antes sabemos que la investigación estaba solamente en cabeza del juez y del fiscal. Así es que, bueno, eso nos significó haber llegado a la causa casi a dos años del crimen. Y, bueno, a partir de ahí, con la información que íbamos pudiendo aportar, sobre todo información vinculada a testimonios que la familia ya había recibido durante todo este proceso previo y que, lamentablemente, no se hizo llegar al juzgado para que pudieran ir considerándolo o tomándolo, porque también ahí hubo como una gran desinformación de parte de los mismos operadores judiciales con la familia. La familia de Lucía se había acercado muchísimas veces al juzgado, muchísimas veces al fiscal. Tenía contacto con la policía todo el tiempo, transmitiéndole todo eso, todo aquello que le llegaba a ellas del caso. Sobre todo esto fue con Felicitas. Pero, por una cosa o por otra, no era introducido al expediente. Entonces decía, tenemos un dato de un testigo que dice haber visto esto, pero el testigo jamás era citado. Cuando llegamos al expediente, el testigo no aparecía siquiera si tuvimos que hacer el aporte formal. Y, bueno, a partir de ahí, dentro de nuestras posibilidades, porque recordemos que acá los únicos que pueden y están capacitados para investigar son los del mismo poder judicial y que además lo hacen a través de la policía. Y lo que hemos avanzado desde nuestra parte fue con el hallazgo de las llaves. Eso puntualmente. Las llaves aparecen sobre el techo de un jardín infante frente a la Facultad de Humanidades. Eran las llaves que habrían en el portón y el departamento donde vivía Lucía. ¿Cómo se llevó a esas llaves? ¿Cómo es la aparición de este elemento en el expediente? Bueno, lo de las llaves, el primer dato que se tiene por lo que es relevante es porque no se forzó la puerta ni el portón de entrada. Entonces, se podía presumir que el que entró o era conocido de Lucía o tenía las llaves. Recordemos que en el caso de Sotelo, él fue vecino durante un tiempo de las chicas y que, bueno, en ese contexto, Lucía y Felicitas lo que sabían era que se les había perdido un manojo de llaves. Dentro de los primeros testimonios que se ofrecen del propio entorno de Sotelo, cuentan que él tenía unas llaves, un juego de llaves que no eran suyas y que las había ofrecido en alguna reunión con sus amigos para que entraran a la casa y lo robaran. Esto es textual de lo que declara el propio entorno porque a él se lo identifica además con un entorno un poco complicado complicado, vinculado a las barras bravas y demás. Entonces, de ahí aparece la conexión entre Sotelo y Lucía porque decía, bueno, él tuvo la posibilidad de haber ingresado con esas llaves. Otros testigos aportados después por el daquerello ya dicen haberlo visto a él arrojar las llaves desde la Facultad de Humanidades, desde uno de los balcones, y que cayó en la terraza o en el techo del jardín que está enfrente por Tucumán. Cuando se hace el allanamiento, efectivamente encuentran las llaves y después verifican que son las del inquilinato, digamos. Ahora, ¿qué pasa puntualmente con esas llaves? Es que acreditan el hecho que él las tenía porque las encontró, como decía, pero no hay otros elementos que lo coloquen a él dentro del inquilinato en esa época, en ese día, digamos. Entonces, por eso todavía es que él está como beneficiado por la duda pero tampoco absuelto porque tendría que explicar eso y es importante ese tema porque pudo haber sido el facilitador. El cotejo de ADN que se hizo entre la muestra que levantaron al cuerpo de Lucía y el de él dio negativo, por ejemplo. Y las pericias telefónicas tampoco lo ubican en el lugar. Es decir, hay elementos como el de la llave que no lo puede explicar y otros que no lo ubican en el lugar. ¿Todo eso está asentado ya en el expediente? Todo eso está en el expediente y todo eso, insisto, es parte de lo que genera un poco la duda o la falta de una hipótesis más fuerte sobre eso. Independientemente que, digamos, la lógica y el sentido común dice o él la entregó a alguien para que roben la casa y cuando entraron la encontraron y pasó todo esto o efectivamente él estuvo presente. También se detectaron, por ejemplo, que es un dato menor, que Sotelo tenía muchos teléfonos celulares en esa época y que se movía, tenía además varios lugares donde vivía, donde residía. Y entonces no era una persona, tenía antecedentes de violencia, un montón de elementos que hacían que fuera una persona sospechosa para esto. Pero el ADN lo descartó. Lo que tampoco se descarta es que en ese momento del crimen no haya sido uno solo el que estaba. Se sabe que fue uno el que abusó, pero no se enfrió que no haya habido más personas, por ejemplo. Y bueno, no llama tampoco mucho la atención del vecindario, lamentablemente salvo el incendio, porque como no se forzó la puerta, entraron, lo más probable es que la hayan dejado inconsciente del golpe, ni bien la abrieron, abrieron la puerta, o sea, no le dieron mucho tiempo de pedir auxilio ni nada. Entonces todo hace que conspire para que sea más complicado este tema. El crimen de Lucía dejó a la sociedad posadeña, por ejemplo, y a la misionera en general, con la consigna de ni una menos, más fuerte que nunca. Hubo mucha movilización, muchas marchas, mucho reclamo de justicia, no solo en el ámbito de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales, sino en distintos ámbitos de la sociedad. Esa especie de marea exigiendo justicia, sirvió a la hora del aporte de información, de elementos para que en la causa se avance, aunque sea un pasito, un poco, desde el momento que ocurrió hasta ahora. Totalmente. Nosotros, es más, toda la información que nosotros fuimos recibiendo y que fuimos aportando al expediente, llega por este lado. O sea, son los propios compañeros, aquellos que tenían alguna información, que escucharon algo, lo que no significa que muchas veces te lleven a algún lado, pero sí hubo mucho interés de la gente en contar. Imaginemos que el caso de Lucía hoy está impune y el homicida está libre. Esa es la realidad. Nosotros interpelamos, además, con el caso de Lucía desde las organizaciones de género y demás, además al hecho de que esto es algo que se tiene que explicar desde los operadores judiciales, por ejemplo. No se consiguió eso tampoco. O sea, porque pareciera que no hay obligación ni del fiscal ni del juez decir por qué después de tantos años no hay ninguna pista o no se está siguiendo por ningún lado, cuando deberían ellos explicarle a la población cómo es que hoy ni siquiera tenemos casi un sospechoso. Entonces, cómo generar la seguridad en la gente de que acá se está siguiendo con la investigación, de que esto avanza, de que hay algún aporte, que no tiene por qué ser de la familia siempre la que vaya a contarlo, porque además muchas veces el que menos posibilidades está de hacerlo, sino del propio sistema judicial que tiene que explicar, porque esto es un crimen y de los peores. Y hasta ahora, lamentablemente, eso no hay. Nosotros fuimos acompañando con lo que nos podían ir llegando de información, con lo que podíamos hacer, pero más allá de eso no se puede, digamos. No hay posibilidades. El doctor Alejandro Javor Miqui es el abogado de Nicolás Sotelo. La primera pregunta tiene que ver con cuándo empezó su intervención. Cuando él es detenido, cuando empiezan a mencionarlo. ¿Cómo es el primer contacto suyo con Sotelo? Sotelo nos convoca cuando está detenido en División de Criminalística en la DBI aquí de Cosadas Misiones. Bueno, nos presentamos, hablamos con la familia y tomamos la defensa desde esas primeras 48 horas y que sucedió. Era un chico muy querido, socialmente muy bien relacionado, multitudinarios son los amigos que tiene de todos los sectores sociales de esta provincia. Creo que en ese momento, me acuerdo cuando habíamos llegado a Santiago del Estero, la calle donde está la DDI, habría fácilmente 30, 40 chicos apostados esperando saber qué pasaba y por qué razón estaba detenido y seguía detenido. ¿Cuáles son los elementos que le mencionan como de cargo en su contra en la indagatoria, en esa primera indagatoria que tiene? Es un tema histórico, realmente recordarlo todo va a ser un poco difícil, pero básicamente hay testimonios, hay ciertos sectores que se vinieron implantando en este proceso, con más fuerza, con menos fuerza, inducidos o no. Respeto mucho la familia de la víctima y el sufrimiento que han tenido, pero creo que fueron inducidos en cierta medida por diversos sectores para seguir aportando puntos y pautas que trataban muy livianamente de colocar a Sotelo en la escena del crimen en los momentos, en las horas previas. La realidad es que Nicolás tuvo alguna vinculación o alguna relación con la hermana y también estaría la víctima paredes por medio. Vivían en el mismo inquilinato. Un inquilinato, un inquilinato muy venido a menos también y Nicolás tenía una relación de pareja emocional con una de las personas que vivía al lado, por decirlo de alguna manera. Bueno, allí aparentemente Sotelo le maltrató o le golpeó a la novia y ahí lo tiltaron por violento y que aparte salió y también hablaban de un árbol que le incendió y que así le iba a ir a todos los que se ponían con él. Lo cierto es que eso fue un tiempo mucho antes su estadía con esta pareja. Bajo ningún punto la maltrató, bajo ningún punto incendió nada ni hizo absolutamente nada. Bueno, después de un tiempo sucede esta muerte tan perversa y crítica que se tuvo de Lucina Maidana en ese lugar, en esa misma habitación contigua supuestamente a donde Sotelo torturaba, gritaba y era violento técnicamente. Hay en el transcurso de la causa un cotejo de ADN con muestra levantada en el cuerpo de la víctima y de Sotelo. Da negativo, lo que le da pie a la falta de mérito que le dictan y a la excarcelación. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido y cómo siguió su vida vinculada igual a ese proceso abierto en su contra? Sí, Nicolás, técnicamente no fue excarcelado, fue rechazada la excarcelación por diversas consideraciones que el juez de Grau entendía en su momento y bueno, nos parecieron hasta entendibles. Y lo que buscábamos era una resolución de falta de mérito. En ese momento existía el procesamiento o podría haber sido el sobreseguimiento definitivo. El punto y la dirección estaban la prueba genética de ADN y de ella surgió neta y claramente que él no tenía ningún grado, ni compromiso, ni se cotejó ningún elemento de prueba a favor de poder decir que exista alguna relación genética en este hecho. Este ADN fue técnicamente vinculante para la resolución de falta de mérito. Con ello, él recupera su libertad aproximadamente a los 30, 33 días de haber ingresado a estado de detención. Luego de esa fecha, bueno, Nicolás pasó por muchas circunstancias, tuvo supuestamente nuevas causas con quien hoy es su pareja estable, con quien tiene familia. Y, bueno, se ha dedicado a reestructurar su vida porque ha sido muy disminuido y muy abandonado, si se quiere, en el rol en el que estaba antes para lo que sucedió con este hecho. A lo largo de este tiempo, desde esa falta de mérito hasta acá, la defensa planteó muchos recursos para que se logre el sobreseguimiento definitivo. ¿Cuál fue la suerte de esos recursos presentados ante distintas instancias del Poder Judicial de la provincia? Sí, hubieron dos líneas de estructura. Primero, que tenemos que entender que la falta de mérito que recibe Nicolás Otelo lo es bajo la norma antigua de procedimientos penales, el código del año 2014, por decirlo de alguna manera. Allí se hacen unas reformas y tenemos un nuevo código de procedimientos penales y nosotros pedíamos la aplicación de la ley más benigna, procesalmente, no solamente de fondo, en el cual justamente en la falta de mérito sucedido los seis meses, se debía de decretar el sobreseguimiento definitivo. Así lo planteamos, el juez de instancia dijo que no y consideró que era una prórroga extraordinaria de la instrucción y no una consolidación técnica de la falta de mérito. Cambió la forma o la manera de entender al concepto de falta de mérito y se aplicó la ley más maligna para Nicolás, no le dieron el sobreseguimiento definitivo, la Cámara de Apelaciones ratifica lo que el juez de instrucción dice, el Superior Tribunal de Justicia ratifica lo que el juez de instrucción dice y se elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de tratar este punto. Sobre el sobreseguimiento definitivo formal y viendo todas estas alternancias que tuvo este proceso, también fuimos a fondo en los cargos probatorios que Nicolás Sotelo pudo haber tenido, pudo haber catalogado, como responsable y analizamos sobre el fondo la cuestión que tampoco tiene elementos que puedan seguir sosteniéndolo a Nicolás sujeto a este proceso. Instamos el sobreseguimiento definitivo basándonos en las pruebas recolectadas tanto presentadas por nosotros como defensa como los aportados por la fiscalía y los producidos por el juez de oficio. No encontramos un solo elemento que pueda hacer que Nicolás siga sostenido, siga atado, por decirlo de alguna manera, a esta causa. El sobreseguimiento está en este momento también en tratamiento y a la espera de una resolución. Y puedo decirle que hace aproximadamente un año, ya no me puedo recordar si son seis o siete meses, ha llegado un informe determinante de la situación en la que Nicolás estuvo en las horas y en los momentos previos al crimen. ¿Qué es lo que hizo? ¿Con quién estuvo? ¿Por dónde caminó? ¿Con quién habló? ¿Al momento del asesinato, técnicamente? ¿Dónde estaba? Eso se logró a través de una prueba muy específica que se aportó al expediente de control de celdas telefónicas en base al celular que Nicolás lo tenía y fue incautado. No se olviden que se hicieron allanamientos por doquier, por donde fuere. Encontraron muchísimos celulares y los celulares de Nicolás, los que correspondían a él y los que estaban activos, que eran una flota de teléfonos que tenía con su familia, dieron efectivamente que cada paso, cada... declaró por diez horas. Recordemos eso, la indagatoria de él, la primera, duró aproximadamente diez horas con sus respectivos descansos. Le preguntaron una y mil veces, reconvinieron la declaración de los testigos, del imputado. Permitimos absolutamente todo porque Nicolás siempre dijo la verdad y dejamos en claro qué es lo que hizo el día del crimen. Bueno, un largo tiempo después, la tecnología de los teléfonos celulares y de las empresas prestatarias han corroborado que Nicolás no mintió y que estuvo en cada uno de esos puntos que expresan. Para nosotros esa prueba no es más que concluyente, ya es el top, es el final. No creemos que pueda existir una sola relación, una sola vinculación, un solo elemento, indicio o prueba que lo pueda seguir sosteniendo como responsable, como a ojos vistas de la justicia y de la sociedad en este tema. Es absolutamente inocente. La última pregunta, doctor, tiene que ver con la aparición de un testigo en su momento que afirma haber visto a Nicolás tirando las llaves o las llaves del departamento de Lucía sobre el techo de una guardería frente a la Facultad de Humanidades. Se corroboró que esas llaves eran del departamento y que abrían el departamento y el portón de entrada al inquilinato. ¿Qué pasó con eso? ¿Eso complicó su situación? ¿Él dijo algo al respecto? ¿Cómo dejó, cómo impactó en el expediente en su situación particular ese indicio que se sumó? Esa es una prueba que fue colectada de una manera absolutamente regular. Para nosotros es 100% puesta, colocada, no digo que sea la participación ni de las fuerzas policiales ni de la justicia, sino simplemente de un grupo de personas que quiere ver a Nicolás Sotelo como responsable de este hecho. La llave no tenía la oxidación ni la calidez histórica que debería de haber tenido para estar tanto tiempo, tantas horas y tantas fechas en ese techo. Ese lugar fue allanado. No olvidemos que esta investigación se realizó sobre los primeros 30 días en los techos de la Universidad Nacional de Misiones. Se revisó cada sector de la universidad. Un allanamiento histórico también de horas, casi mediodía, en el cual tampoco se encontró absolutamente nada. Pero lo cierto es que la llave no estaba en la Universidad Nacional de Misiones, sino que estaba enfrente. Y así pudo haber estado en la casa de cualquiera. La llave, o casualidad, logra abrir una cerradura que tampoco sabemos ni podemos cotejar que sea necesariamente la del portón del domicilio de Lucía Maidana donde estaría en aquella noche, aquella tarde. Esos elementos a nosotros nos llevan a sostener de que es absolutamente una prueba puesta, instalada para sostener a Nicolás con este mínimo elemento como un posible responsable. Allí trabajó muy bien el doctor Alberto Killer en esas diligencias y bueno, se están todas netamente y claramente impugnadas y las consideramos absolutamente prohibitivas de un sobrecimiento obligatorio que Nicolás Sotelo debe tener espero yo en el corto plazo. La familia de Lucía siempre apuntó hacia Nicolás Sotelo. Desde el 2013 compañeros de Lucía, familiares y toda la comunidad posadeña viene reclamando justicia. El caso, aunque muchos consideran lo contrario, se muestra con muy pocos avances. Lucía perdió la vida en este lugar. El caso sigue en Pune. Esperemos que alguna vez Lucía pueda descansar en paz y que el asesino pague por lo que hizo.